Hola que tal terroríficos hoy llegó el día que a los amantes del terror tanto nos apasiona y es el día de los muertos y las brujas hoy te adentras en un mundo de horror y misterio donde todo tipo de criaturas y energías misteriosas van de la mano apaga las luces y ponte cómodo porque estás a punto de ver el especial de halloween 2023 se cuenta que hace mucho vivió una pareja casada estuvieron casados durante años pero conforme pasó el tiempo el marido se dio cuenta de que su esposa era estéril y por esta razón dejó de quererla el marido cansado de ella se reveló un día descuidando a su esposa y dejándola sola durante largos periodos de tiempo es por eso que ella vivió con una gran tristeza durante muchos años la mujer cansada de todo esto un día decidió seguirlo y lo encontró teniendo relaciones con otra mujer herida y despechada por la traición de su marido se enfureció y mató a ambos los vecinos al darse cuenta de todo lo sucedido enfadados se reunieron y la persiguieron desde el pueblo desesperada por el atrocismo y el acoso continuo ella decidió quitarse la vida colgándose de un árbol se cuenta que tras su muerte su espíritu vengativo se convirtió en un wombe y se dice que habita en la copa de la palmera del azúcar donde tiene su nido y mantiene a los niños que capturaba se cuenta que no los daña y los mantiene consigo durante toda su niñez es decir hasta que los niños se vuelven adultos es solamente en ese momento que los vuelve su esposo ahora que ya te sabes esta leyenda te invito a que veas el siguiente vídeo que no los daña y los ¡Gracias! ¡No está! ¡Dostó! ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡No! ¡Van! ¡Lev! ¡Van! ¡Lev! ¡A la vez! ¡Lev! ¡Nalev! ¡Lev! ¡Lev! ¡Eh! ¡Lev! ¡Lev! ¡André maten! ¡Oh, Stenocht! ¡Lev! ¡Oh, Stenocht, Porlo! ¡Steeee! ¡Suscríbete! 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 ... ... ... ... ... Aduh Udah muter-muter de la tarde Cómo no hay existencia Siapapun Ane Biasanya 10 o menos Atau 15 minutos Yo hago Pemanggilan O 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 ¿Apucer sea? ¿Apucer para atrás? ¡Astó que hay un viaje! ¡Astó que hay un viaje! ¡Astó que hay un viaje! ¡Esta almas! No hay un viaje! Tec tec, o teke teke, es una historia que sucedió hace mucho tiempo, es sobre una joven que murió al caer debajo de un tren y fue cortada por la mitad. En vida, era una chica asustadiza e impresionable, y eso la hacía blanco frecuente de bromas pesadas. Un día de verano, temporada de cigarras en Japón, esas bromas fueron demasiado lejos, y sus compañeros, viendo la que esperaba el tren con la mirada perdida, se acercaron sigilosamente por detrás y la lanzaron una cigarra en el hombro, haciéndola dar un brinco que la hizo terminar en las vías férreas, donde un veloz Shinkansen, tren de alta velocidad, la partió en dos. Desde ese día, ella llora cerca de las estaciones, buscando acabar con bromistas como las que la precipitaron a su muerte. Aunque no duda en acabar con inocentes también, se dice que ronda por las noches en el imperio del sol naciente, arrastrando con las manos la mitad superior de su cuerpo. Cada vez que se mueve, hace un teque teque como sonido y va cortando con su guadaña a la gente. Ella es también conocida como la niña que se mueve con los codos. Hay una historia sobre un joven que salía tarde de la escuela, cuando escuchó un ruido detrás de él. Miró hacia atrás y observó una hermosa muchacha sentada en una ventana. La niña tenía los brazos apoyados en el pollete de la ventana y estaba mirándole. Se preguntó por qué estaba allí, ya que era una escuela exclusivamente para varones. Cuando la chica se dio cuenta que éste le miraba, sonrió y de repente saltó por la ventana y aterrorizó en el suelo del exterior. El muchacho se dio cuenta con horror que le faltaba la mitad inferior de su cuerpo. Ella se dirigió hacia él, arrastrándose por el suelo, haciendo un espeluznante teque teque. El muchacho se llenó de terror y repulsión. Trató de correr, pero por el miedo quedó congelado y no se pudo mover. En cuestión de segundos, la niña estaba encima de él. Sacó su guadaña y lo cortó por la mitad para convertirlo en uno de los suyos. La policía llegó al lugar la mañana siguiente. Encontraron restos del chico y a pesar de que buscaron durante semanas, nunca pudieron encontrar la parte superior de su cuerpo. Muy semejante a la leyenda del teque teque, es la leyenda de Kashima Reiko. Una chica que también murió pisada por el tren, aunque no fue dividida en dos, sino que simplemente perdió sus dos piernas. Desde entonces, dicen que ronda por los baños en busca de víctimas. Toca la puerta y pregunta al ocupante que dónde están sus piernas. Kashima espera que la persona le diga que sus piernas están en la estación Meishin y que fue ella misma quien se lo dijo. Si la víctima responde indebidamente, Kashima le arrancará salvajemente sus propias piernas. Desde otro ángulo, muy diferente, está la leyenda, al igual que la de Kashima Reiko. Constituye una proyección simbólica a nivel de las tradiciones orales, del miedo a sufrir una muerte particularmente terrible. De allí que tanto el teque teque como Kashima no se contentan con aterrorizar, sino que buscan hacer que otros mueran de la misma manera. Aunque estas situaciones, como bien puede intuirse, están vinculadas a una tendencia cultural que ha atravesado diversas épocas y lugares. La tendencia a percibir los fantasmas como entes malignos. Un explorador de Estados Unidos se adentró en lo más profundo de un bosque en Massachusetts. Lo más aterrador es que allí se encontró con un montón de objetos para realizar ritos satánicos, cráneos y pelo humano. Pero al darse la vuelta con la cámara, logró captar esto. Una extraña persona corre por detrás de los árboles del bosque. El hombre dijo que era una anciana que estaba oculta en el bosque. Pero, ¿qué pensáis ustedes? ¿Acaso se trata de una bruja real? En Colombia se cuentan muchas historias sobre brujas aterradoras, que si llegas a verlas, ellas se verán forzadas a atacarte. En este vídeo grabado en Colombia, las cámaras de seguridad de una tienda captaron a un extraño ser, que misteriosamente parece que está flotando. Ustedes tienen la última palabra. Un día de verano corriente, unos niños disfrutaban del día en un río, cuando uno de los amigos grababa la parte de arriba con su cámara y se pueden observar unos seres misteriosos que parecen estar volando con algún artefacto, brujas reales o algún animal. Deja tus propias conclusiones. Este vídeo fue grabado en Monterrey, México. Una familia que estaba de excursión fueron testigos de algo realmente extraño y a la vez aterrador. Una especie de fogata con forma humana como si alguien estuviera quemándose. Pero lo más misterioso es cuando de repente se hace una bola de fuego y se va hacia el cielo. Varias personas tienen sus propias teorías sobre el caso. Me gustaría leer tu teoría en los comentarios. Eikichi Tsukuzi era un joven de 17 años que habitaba en Sapporo, ciudad japonesa muy célebre de la isla de Hokkaido. Corría el año 1918 y transitaba por la calle de Tanuki Koji en busca de un regalo para su pequeña hermana, Okiku, quien solo tenía dos años. Al parar en una tienda, reparó en una hermosa muñeca que de inmediato llamó su atención. Su carita era muy fina y sus cabellos eran negros. Vestía un kimono tradicional en colores rosa y morado. A Eikichi le recordó muchísimo a la niña y decidió llevársela. Desde el primer instante en que la recibió Okiku quiso mucho a esa muñeca. No se despegaba de ella ni un instante llevándola consigo a todas partes. Desgraciadamente la niña enfermó de una gripe terrible al poco tiempo y al no contar con las atenciones médicas necesarias, la enfermedad se complicó y ella murió. Con gran pesar su familia dispuso los funerales pertinentes y quemaron su cuerpo. Cuando volvieron a reparar en su muñequita, eligieron colocarla en un altar que le habían hecho en casa. Así todos los días podían rezar para pedir por su eterno descanso. Meses más tarde la madre de Okiku se fijó en la muñeca y vio con sorpresa que el cabello le había crecido. ¿Cómo era eso posible? Cuando la mujer se la mostró al resto de la familia, nadie fue capaz de atribuir una explicación razonable a aquel fenómeno. Consultaron con su sacerdote, quien llegó a la conclusión de que el alma de su hija debía haberse alojado en aquel objeto. Era el tesoro que más había querido en vida y al rezarle con frecuencia sus familiares mantenían vivo su recuerdo en el mismo. Decidieron llamarla entonces igual que a la niña y dejarla en el altar. Mientras los años pasaban, el cabello de Okiku creció tanto que llegó a sobrepasar sus rodillas. Para entonces la familia había decidido trasladarse fuera de Sapporo, pero no deseaban llevarla con ellos. Querían que su hija descansara en paz y sentían que aferrándose a la muñeca le impedían ese privilegio. En 1938 los Suzuki se presentaron en el templo Manenji, lugar en el que decidieron dejarla. Los encargados la colocaron en exposición ante la gente y muy pronto su historia se difundió por todo Japón. De todas partes del país las personas llegaban para observar con sus propios ojos a la muñequita de largos cabellos. Luego empezaron a ir extranjeros y Okiku se convirtió en un misterio a nivel internacional. Aún hoy en día se mantiene expuesta dentro del templo. A menudo es necesario cortarle el pelo, pues ni un solo día ha dejado de crecer. Y aunque en el resto del mundo existen aterradores leyendas sobre muñecos poseídos, lo cierto es que con Okiku nunca ha pasado nada extraño, más allá del estado de su cabellera. Las personas del templo le tienen cariño y les gusta cuidar de ella como si fuera una niña pequeña. Y tal vez, en el fondo, todavía lo siga siendo. El Instituto de Midori era uno de los más reconocidos en la ciudad de Tokio. Profesores estrictos, un montón de actividades y canchas enormes junto con su propio auditorio escolar. Pero, como se suele decir con cualquier escuela de secundaria, aquella tampoco estaba exenta de tener sus propias leyendas. Rumores inventados probablemente por los alumnos del último año para asustar a los más jóvenes. Midori nunca había hecho caso de ellos hasta que un día, durante un receso, entró a los baños del segundo piso. Eran los menos frecuentados del lugar, por una razón que ella no recordaba, pero odiaba encontrar el resto de baños tan repletos a esa hora. Se encerró en el último cubículo para hacer lo suyo y mientras se sentaba sobre el inodoro no pudo evitar acordarse de una de las leyendas más populares en la escuela, la del fantasma Akamanto. Akamanto era un espíritu que se aparecía en los baños de los estudiantes. Nadie sabía por qué o dónde había comenzado dicho fenómeno. Solo ocurría. Lo hacía justo cuando alguien se encontraba distraído dentro de algún cubículo y siempre se presentaba con la misma pregunta ¿Quieres papel rojo o azul? De la respuesta del infortunado dependía salvar su vida. Quienes optaban por el papel rojo sufriendo un corte profundo en la garganta que los hacía desangrarse hasta morir con las ropas vueltas de un color carmín al igual que su sangre. En cambio, los que elegían el azul eran estrangulados por Akamanto de tal manera que el rostro se les ponía violeta. Si te atrevías a engañar al fantasma pronunciando algún otro color, eras arrastrado con él hacia una dimensión desconocida. Probablemente el infierno donde habitaba. La única manera de sobrevivir a la trampa de este ser era rechazando todo cuanto ofreciera. Akamanto era muy astuto y trataría por todos los medios de hacer que eligieras alguna tonalidad de papel. Pero si tus respuestas eran siempre evasivas, eventualmente se cansaría y terminaría dejándote solo. Había en el colegio muchos alumnos que por hacerse los interesantes habían afirmado haberse encontrado con Akamanto. Otros, mucho peores en sus habladurías, afirmaban que los estudiantes que se habían ido de un momento a otro a mitad de curso. En realidad habían sido arrastrados por Akamanto hacia su dimensión oscura. Los adolescentes eran los peores a la hora de inventar falacias. Vaya tontería, se dijo ella sonriendo. Un silencio total se había apoderado del baño. No se escuchaba el menor sonido, ni siquiera de las llaves o alguna puerta en los cubículos restantes. Midori se encontraba pensando en lo raro que era esto cuando tuvo un mal presentimiento. En ese momento un escalofrío le recorrió la columna vertebral. Una mano larga y huesuda surgió por debajo de la puerta del cubículo, extendiéndose hacia ella con sus uñas largas y sucias. No veía los pies de nadie al otro lado. Entonces una voz que le paralizó por completo le hizo una pregunta. ¿Quieres papel rojo o azul? Este vídeo fue grabado en Hungría. Un joven decidió hacer una exploración en un cementerio abandonado, pero se encontró con objetos que se usan para rituales satánicos. Pero mientras se adentraba en el bosque, algo apareció de repente. Una extraña mujer vestida con ropa larga se levantaba y empezaba a correr del lugar, mientras el chico le gritaba algo en húngaro y corría detrás de ella hasta que cayó al suelo. La gente dice que se trata de una bruja real, pero ¿tú qué piensas? Este aterrador vídeo fue grabado en 2015 en Puerto Rico. Un agente estaba patrullando en la madrugada por una carretera cuando tuvo que frenar rápidamente porque se encontró con algo perturbador. Una mujer vestida de negro y con los brazos cruzados se encontraba haciendo una especie de ritual. El agente le hace luces para que sea parte de la carretera, pero de repente ella abre los brazos y se para la grabación. El vídeo se hizo viral en las redes sociales y las personas decían que la chica estaba levitando en el fuego. Pero ¿ustedes qué pensáis? A este extraño vídeo que se registró en Monterrey, México. El metraje muestra un ser con forma humana volando con una especie de escoba por las montañas de Monterrey. Un policía que estaba por ese lugar les contó a los medios de comunicación que él estaba patrullando las calles cuando de repente una anciana vestida de negro y sin pupilas le atacó. Sus garras golpeaban el parabrisas de su coche para intentar agarrarlo. Se dice que el metraje no fue manipulado y que fue nombrado como el extraño ser volador. ¿Qué pensáis ustedes? 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 Gracias por ver el video.